Hay razones, sí hay razones, para de sobra, para una policía que se ha visto bajo el imperio de la arbitrariedad que nace en una dictadura, el que la crea viene de ser gavillero y ladrón a engancharse al ejército invasor de la segunda intervención en la República Dominicana, la que se produjo de 1916 al 24, y de gavillero y ladrón pasa este hombre a ser coronel, generalísimo y presidente de la República a raíz de un golpe de Estado a su compadre. En ese ambiente la policía sirvió para representar el odio, la represión, el crimen, la sangre, la persecución, el caliezaje, hasta el punto de que los dominicanos en la dictadura de Trujillo entendían que las paredes hablaban. Se puso como un dios la figura del dictador militar con sus uniformes como siempre y se constituyeron en personas que eran los dueños del país. La represión, la cárcel, la cuarenta, la tortura. La policía fue el común denominador, el servicio de inteligencia del caliezaje a través del Servicio Nacional de Inteligencia, o sin los famosos cepillitos que dirigía Johnny Aves. Y bajo esos términos, la policía no pudo despojarse nunca de eso. Llegó un momento en que el que no daba para nada, que era delincuente, decía, métete ahí a policía, consigue una pistola y vamos arriba. Pero esa es la historia asociada al trujillismo. Son 58.000 miembros en los cuerpos castrense. Y si usted le pone que en la policía existieran unos 37.000, 1.000 o 2.000 que son ovejas negras, no pueden permitir que una institución que sirve se destruya. Lo que hay que hacer es sanearla, plantear nuevas direcciones y la voluntad política que la tiene el presidente para cambiarla. Existen razones para odiar, para no confiar, para detectar a la policía, para odiarla, para verla como un enemigo y no como una aliada del orden y de la paz pública, y ver a la policía no como una garante de la tranquilidad social, auxiliar de la justicia, en la que tiene que ver con la preservación de los valores patrios, de la defensa del Estado, de la seguridad social, de la paz ciudadana. Existen razones sobradas. Pero creo que podríamos pecar de injustos cuando atacamos a la institución que está llena de hombres serios y buenos también, de hombres de servicio, de hombres de bien. Y el jefe, a raíz de unas declaraciones que tuvo, fue una que yo critiqué en la entrevista que le hizo Alicia Ortega, quedó muy mal con aquello de la paz sola y todo lo que sucedió ahí, eso le quedó mal. Pero la parte buena de la entrevista no la escuchamos y la otra intervención que él tuvo, magnífica, en el día de ayer, tampoco salió en los medios porque ya no es moda. Ese jefe de la policía, Eduardo Ramón Sánchez, es una apuesta por el perfil de hombre preparado, de investigador, de una persona con una trayectoria límpida, que tuvo la delicadeza de rectificar, si nos equivocamos. Dentro de nuestro cuerpo castrense, de nuestra policía, hay hombres malos, pero la mayoría son buenos. Y han servido 30, 20, 25 años, 40, al país con suelo de miseria. Un policía ganaba una situación que no le daba ni para un desayuno a sus hijos. Y sin embargo, ese hombre sale toda la mañana a defenderte a ti, a luchar contra los delincuentes que están mejor armados que ellos. Un sistema que está unido. El crimen organizado está por encima de nuestra sociedad. Pero entonces, es una institución sin la cual no podemos vivir. Si nosotros llegamos a un punto en que la policía se desmoralice tanto que no quieran salir a patrullar y que cuando vean que están asaltando a una persona y se amarran las manos o deciden hacer una huelga, y aparece alguna persona que diga, no, pero los policianos, serio, no podemos pagar por los ladrones y los malos, que son un grupo que debe ser sacado, el proceso de saneamiento ya comenzó y no podemos atacar a una institución que lo que propongamos y debemos hacer es mejorarla, sanearla y darle nosotros, a través de este intento del presidente Elisa Binader, de cambiar su imagen, su mentalidad, sus procedimientos, sus protocolos y sobre todo hacer que aquellos que actúen incorrectamente vayan a pagar a la justicia común y que sean tratados como delincuentes. Pero para eso, en ese proceso, el presidente necesita el apoyo de los dominicanos. Luis Binader dijo, habrán momentos oscuros, yo sé que seremos atacados y estamos tocando intereses ocultos, peligrosos, pero la reforma policial va y el jefe de la policía es una apuesta a eso porque todo individuo que ha actuado incorrectamente dentro de la policía, él lo ha puesto a la disposición de la justicia, lo ha suspendido y lo ha cancelado. Entonces, nosotros lo que tenemos que procurar es que ese policía que ya Luis Abinader comenzó a pagarle un buen sueldo, no tan bueno como debiera ser que ese policía tenga un sueldo justo, que pueda vivir de él, que no necesite de otras cosas y que con la aplicación de una disposición que dice que la la profesión y el ejercicio policial es incompatible con otro tipo de función pública. pero para eso hay que darle las condiciones para eso un policía debe tener un sistema de seguridad social que garantice que cuando su hijo se le enferme su esposa o él mismo tenga un seguro como se lo ha proporcionado ya Luis Abinader que donde quiera que vaya cualquier centro de salud le valga que tenga una vivienda digna que vaya a un proceso de jubilación con un salario justo que no hagan como le han hecho siempre que duran muchísimos años que no reciben el dinero que se los roban que el instituto de la policía que el banco de la policía el dinero nunca aparece hay gente que los retiran y duran 8 y 10 años y nunca ven su dinero y pasan hambre y usted ve a un policía un ex militar que no llegó a rango no llegó al macuteo conchando en un motorcito usted lo ve trabajando en una esquina vendiendo fritos entonces hay que dignificarla y eso se va a lograr en la medida que se consiga con esta comisión que se eligió esa reforma policial pero cometemos un error al querer aprovechar y destruir la imagen de hombres serios usted me va a decir a mí que como el coronel se arradifó no hay cientos de coroneles serios en este país pero eso debe pasar por un proceso hay que quitar la gran cantidad de generales y de coroneles ya Luis Abinader puso en situación de retiro 360 coroneles hay que limpiar más ¿cuánto más hacen falta? esa apuesta de Eduard Sánchez es una y yo creo que ese intento es el primero serio que se está haciendo en República Dominicana y nosotros debemos apoyar eso porque lo que eso procura es tener una policía no se está haciendo en la policía y leēr según lo que eso